¡Suscríbete! Para la Copa Libertadores de América Podría ser el 9 de Cerro Porteño Podría ser el 9 de Olimpia Podría ser... En algún momento... Jorge, podría ser el 9 de cualquier equipo de los que estás diciendo Pero yo no sé si los equipos también quieren que sea el 9 Esto sí es información Y seguramente, capaz que ahora le voy a escribir A ver si me lo confirma Creo que todavía no estaba Pablo Bengocha trabajando en Peñarol Pero en algún momento Peñarol tuvo la intención de llevar a Pablo Guerrero El chico que lo quieren vender Álvarez Martínez Álvarez Martínez No, lo van a vender ese chico Ese chico se va ahorita No podría llegar Pablo Guerrero a poder jugar De Alessandro, su compañero en Nacional Bueno, Nacional lo tiene a... A Gonzalo Bergesio A Gonzalo Bergesio Pero no podría ser el 9 de Nacional No, pero en algún momento sonó Pablo Guerrero en Peñarol también O sea, se hizo la pregunta Cuando estaba todavía... ¿Pabolo Guerrero puede ser el 9 de Barcelona de Guayaquil? Puede ser el 9 de Barcelona de Guayaquil Sí, el tema es lo que veníamos hablando al principio La lesión, cómo está de la lesión Y cuánto lo van a esperar Puede ser el 9 de Vélez Puede ser el 9 de Vélez Va a tener que ponerse así Ya, punto Y no creo que sea el caso de Pablo Porque es una situación complicada La lesión que... Pablo lo hemos perdido para noviembre, ¿no? Sí, para noviembre he perdido Es más, en la pauta nos preguntan ¿Es el último partido de Pablo con la selección con Chile? O sea, imagínate al punto de que hagan una pregunta como esa Yo no creo que sea el último No, yo no Creo que claramente hay posibilidades de que ingrese en los últimos minutos En segundos tiempos Creo que para nada es una... ¡Gracias!